Saluditos, saluditos mi raza, como estamos, saluditos de aquí de Modesto, saluditos, les manda el ti, ti, tigre 13 de puro Jalitos, como ven hoy nos venimos a las motos, ven cuando uno dice que a veces ya he estado donde quiera, es mi primera vez en las motos, gracias a Jesús, que nos trajo, Jesús Gallegos, el primo de David Cruz, el morado, gracias a la esposa de su hijo, ahora nos trajeron aquí, mirenla, en esa moto, en esa moto me pasé ahorita di con unas 3, 4 vueltas, se ponen a mentir, a Jesús le sacó la cámara, dijo el otro día, nomás a mí no me grabes, íralo, allá va, no quiero salir cerquitas, mírenlo, allá va el Jesús, mírenlo, ay cabrón, ay cabrón, oh son experiencias nuevas, mi primera vez, me hubiera gustado aquí estar con mi peque, porque mi peque y yo siempre hemos estado en la primera vez, ¿le da amor? saludito mamacita, mira, te extraño mija, ojalá estuvieras aquí conmigo, bien agarradito ahí de la moto, y de mí, pues yo me agarro de ti, mamacita, hay muchos niños, miren, hombre, cuando nunca has manejado, pues se siente, una moto siente medio raro, es como todo, ahorita me subí hasta el cerro, se había mandado para bajarme, la caramba, allá va Jesús, miren, ¿dónde está? no, ya se perdió, allá va, este se avienta por lo más peligroso, no, yo no, yo no va, no, esa no la subí, yo subí otras, aquí se la pasa uno muy bien, muy bien, miren, miren, este, vámonos, un bonito lugar aquí, la verdad, ahí está el hijo de, el hijo de Jesús, mirenlo, con otra moto, ahí está otra, pero no le sea esa, es de cambios, jaja, nomás en la automática me subí, ahí está, miren la lista, esta es lista para mi peque, mirenlo, y esta es la de el hijo de Jesús, en esa, mirenlo, ahí andaba ahorita, aquí anduvimos, ahí en los cerros, el otro cerro que está allá, para el lado derecho, en ese no, está muy alto, jaja, saludos para todos mis seguidores, sí, gracias, gracias por ver los videos del tigre, 3 y la pequeña traviesa, ahí estamos, grabando un poco, donde quiera que vamos, gracias a cada uno de ustedes, gracias, gracias por sus, por sus comentarios, por sus likes, por ver los videos, hay mucha gente, ayer en el, ayer en el, ayer no le paso rápido, oh, se pone bien aquí, ahí está la moto lista, ahí está el hijo de Jesús Gallegos, se fue bien duro, no quiso que lo grabara, no quiere que lo vea el morado, saluditos amor, ojalá te lo estés pasando bien ahí en Jalos, o a los días te fuiste, ya no estás en Jalos, no sé la hora que es aquí, pero nosotros llegamos tarde, y luego, algo le pasó a una moto, deje que la arreglo, porque no te dejan usarla, si, si le, si le falta algo, creo que le faltaba algo, no tuvo que arreglar y todo, pero se pone bien aquí, no es que no pasan motos, no es que no pasan motos, a ver, se va, frega, no es que te dejan manejar, no más a 15, no más, yo le subí a 27, no más no digan, saluditos Alfonso Torres, José Álvarez, Alejandro García, saluditos y arriba, arriba, arriba Yagualica, arriba Jalitos, arriba todo nuestro México, saluditos Aida, GH, Miguel Rodríguez, Rigoberto García, saluditos para ti, Alejandro García, que dijo, gracias, gracias, pues mi peque y yo estamos enamorados, ojalá que nos dure el amor para siempre, que Dios nos bendiga, ahí va otro, mírenlo, saluditos José Muñoz, como andamos camarada, aquí estamos, otra Plasencia, Joel Pérez, saluditos para Joel Pérez, el centenario, de Jalos, donde es el gran Jalisco, dice que me sigue de hace un año, a ver si me alcanzas, si me alcanzas, casi no camino, saluditos pues, saluditos a Joel Pérez, el centenario, ahí está, te mandamos saluditos Joel Pérez, para que sigas viendo los videos del Tigre 13, saluditos a Tocayo Peña, Tocayo Peña, Rigoberto García, otra vez, Magdaleno Vásquez, gracias, gracias, gracias por verlo desde el Tigre 13, aquí andamos por todo, allá suben las motos, hasta allá arriba, por aquí anda Simón, por aquí anda Simón, por allá anda en una moto también, al rato, a ver si lo grabo, a ver si sale, a ver si quiere, saluditos James, James Andere, saluditos para ti, para tu esposa, Coco Ramírez, de Puro Jalos, de Tilan Jalisco, saludos a mi peque, a mi mamacita, ahí nomás doy un saludo rápido, porque a veces no puedo leer todo, ahí cuando les conteste, ya les contesto, saluditos Erick, Erick González Mejía, Saúl González, dice que si Ángel es mi hijo, no es, no es mi hijo de sangre, pero es como si fuera mi hijo, lo quiero mucho, es un muchacho muy, muy educado, es inteligente, más que a veces se enoja, es como todo, no, no, no es mi hijo Saúl, pero lo quiero como si fuera mi hijo, Ángel, es el hijo de mi peque, saluditos, está aclarado pues, Valente Vera, saluditos, y gracias por ver los videos del Tigre 13, Antonieta Trujillo, gracias por ver los videos, y saludos para su esposo, Everardo, Everardo Reynoso, saluditos, y gracias por ver siempre los videos del Tigre 13, como ven ahí está la polvadera, miren, un saludito aquí muy rápido, ahí va la policía, yo creo que ya, alguien va recio, es decir que siempre cuando va manejando alguien recio, luego lo van y lo paran, saludos, Antonieta, Antonieta Trujillo, gracias, gracias por ver los videos del Tigre 13, y su esposo Roy, Roy Gutiérrez, gracias, que parece que dice que le gusta mucho mi frase, será la misma que digo siempre, saluditos, de parte del Titi, Tigre 13, puro Jalitos, será esa, ahorita, no, si la troca si la mire, pero, es cuando se cae alguien, cuando se cae alguien, o alguien está haciendo algo muy peligroso, ahorita lo van a parar, y va bien duro aquel, te regañan, ¿verdad? si, si lo vieron aquí, pero, alguien le llama, cuando está ahí, se va a ir hasta allá, ese va bien duro, ese se va a caer ahorita, es que muchos, esa 15, la dan como a 30, yo le subí a 27, pero no digan, ahí está para Rigoberto García, saluditos otra vez para ti, feliz día, ahora si me gusta, Diego Gutiérrez, ahora si, para que no te caigas, ahora si te aguantan, ahora si te van a aguantar, saludito Miguel Rodríguez, ¿quieres los diales? al tocayo, oh si, aquí atrás, espérame, venga pongo pausa, ahí estamos, le puse pausas, porque, quería las llaves de la troca, yo las traía, ahí estamos James, James Anderes, saluditos Andrés, salva, que ya, ya no, ya no lo veo, saluditos Mercedes Cruz, saludos para ti, para el morano, Juan Pablo, y para Mario, Venancio de los Rams, saluditos, hasta el Distrito Federal, hasta México, gracias por ver los videos, de Tigre 13, yo creo que ya se cayó, uno, porque dice que la moto, cuando le dieron a la troca, mira, así me veía yo, ahorita en la moto, no hay quien me grabe, quien me graba, es todo Venancio, José González, saluditos, ya casi, todos esos son los que han comentado, en los últimos videos, lo más que no leo todo, Salvador Ruiz, gracias, dice que Salvador Ruiz, es de Halos, y que tiene mucho en Tijuana, saluditos y gracias, por ver los videos, del Tigre 13, y la familia Jauri, y ahí están tus saluditos, ese no trae casco, ahorita lo van a fregar, tienes que traer casco, yo me puse un pinche casco, que me quedó bien apretado, me puse un casco de un niño, jugando por una parte, todo bien, se me bajaron un poquito, los cachetes, no está Simón, si no ahorita me estuviera dando carrilla, saluditos Ricardo Gómez, Diego Gutiérrez, Ángela Martínez, gracias por ver los videos, del Tigre 13, Mr. Pancho, me again, gracias, gracias por ver los videos, del Tigre, ya no pasa nada, no están las motos, son tan las motos, saluditos hasta Washington, ahí va otra, yo creo que si pasó algo grande, miren, desde haber caído, gracias por ver mis videos, me again, gracias, gracias por ver todos mis videos, se te agradece mucho, saluditos, muy especial para ti, hasta Washington, John Ornelas, gracias, ahí vienen más motos, ya vienen a rescatarlos, Francisco Ramírez, es que estoy leyendo, por eso hago pausas, yo creo que ya, saluditos también para mi hermana Lupe, mi cuñado Jesús, sus hijos, Braulio, Ángel, y la pequeña Cristina, saluditos mi amor, te amo mamacita, acá estoy ahora, en las motos, mira, aguas, creo que mucho le dan bien duro, ahí está pues, saludito muy especial para todos ustedes, de acá de California, les manda el Tigre 13, hasta arriba suben, hasta arriba se fue Jesús, no, es una de cuatro, que a todo dar, pero de dos, está muy peligroso, muy peligroso, saluditos, como dice, me voy, me fui, vaya Dios, ti, ti, Tigre 13, puro jalitos, mi primera vez en las motos, es increíble, ya casi llegando, a viejos, cuando estoy aprendiendo muchas cosas, nunca se deja de aprender, eso es bonito, eso es lo más bonito de esta vida, saludito mi amor, te amo, mi Rosy, cuídense mucho, saluditos Ángel, ahí estamos pues, saludos para mi suegra, Ana Justina, para Pedro, para el ave, para Chulla, para todos, ahí estamos, saluditos, me voy, aguas, ahí va otro, ahí en chinga, mírenlo, mírenlo, a esa 15, le dan a 25, y a 30 como el tigre, no, a mí me temblaban todas las manos, las piernas, cuando me bajé, dije, ¿huntas a mi peque, para que me ayude? ahí estaba la moto, para mi peque, Jesús tiene tres, y esa, de dos llantas, cuatro, para que no le gusta, que lo grabe, lo que hice grabar, se me escondió, míralos, míralos, se pone bien aquí, el ambiente, muy bueno, te lo recomiendo, otro mundo, ahí está pues, adiós, y, y,